Hola y bienvenidos de regreso. Esta es la parte número 4 y ya la parte final de este tutorial completo de lanzamiento de producto. Entonces, el motivo por el cual hicimos este plan tan largo, extenso y tan completo también para esta presentación, para este curso de lanzamiento de producto, es porque realmente la cantidad de ventas, el éxito que obtenga tu producto va a estar directamente relacionado a qué tan bien hiciste, que también planeaste el lanzamiento, ¿verdad? Y que también lo operaste, ¿verdad? No únicamente se trata de planear, sino también de operar. Entonces, es por eso que le quisimos meter mucho, mucho detalle a este tutorial completo, porque nada va a reemplazar o arremendar un lanzamiento mal hecho o hecho a medias, ¿verdad? Entonces, bueno, si no han visto la parte 1, la parte 2 o la parte 3, les dejo el enlace acá abajo en la descripción. Es muy importante que revisen esto porque sí tiene cierto orden este plan. Entonces, bueno, los invito a que si les gusta este tipo de videos, que se suscriban al canal. Por acá, por abajo, les sale un botoncito rojo que dice suscribirse. Y al lado, una campanita que si le dan clic ahí, YouTube les va a estar avisando cada vez que saquemos más de este tipo de videos. Entonces, bueno, comenzamos. El paso número 25, prepara anuncios y tus bundles, que viene siendo la estrategia defensiva. Hablamos sobre los bundles en los primeros pasos de este tutorial. Seguramente están en el video 1. Aquí lo que queremos es que nuestro anuncio aparezca en los listados que tienen productos que igual no son tan buenos o no tienen tantas reseñas o tienen una calificación relativamente baja o tienen imágenes en sus listados dentro de sus listados que no son necesariamente así como que las más bonitas, las más atractivas, ¿verdad? Entonces, es importante preparar nuestras campañas que por acá, por arriba o en la descripción les pongo un enlace a un tutorial completo sobre eso, las campañas pagadas, ¿verdad? Los anuncios pagados o el famoso Amazon Advertising, que los vendedores le llamamos el PPC, ¿verdad? El famoso PPC. Entonces, por ahí hice un tutorial de cómo precisamente crear tus campañas. Y aquí lo que queremos es preparar una lista de estos competidores que no son necesariamente tan buenos para poner ahora sí que en nuestras campañas que nuestro anuncio aparezca en estos listados. Y en cuanto a los bundles, para los vendedores que están vendiendo ya más de un producto, igual y lanzaron varios de un inicio o igual y este es su segundo o tercer producto, ahí generalmente cuando estamos vendiendo un producto dentro de la misma categoría, o sea, por ejemplo, si son suplementos o algo así, podemos crear bundles. Estos bundles son básicamente, son como tipo combos, ¿verdad? Como le decimos en México o en español en general, cuando estás ofreciendo dos productos, ahora sí que en la misma venta, a un precio reducido, ¿verdad? Entonces, para la gente que igual está buscando colágeno y también está buscando, no sé, este, algo, otro producto para la piel o para las uñas o algo así, generalmente puedes ofrecer estos dos productos en la misma oferta y a un precio rebajado. Y lo que hace, el efecto que obtenemos cuando estamos ofreciendo esos bundles es que generalmente esos bundles aparecen justo abajito de nuestro, de nuestras imágenes y nuestras viñetas, ¿verdad? En esta sección justo antes precisamente de los anuncios de nuestros competidores. Entonces, aquí lo que queremos es como que abarcar la mayor cantidad de espacio en un listado para que la gente, pues ahora sí que si va a escoger un producto, escoja un producto de nuestra marca, ¿verdad? Que tenga que irse más para abajo para encontrar un producto, el producto de la competencia o algo así, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estamos ganando, como le dicen en inglés, es real estate, ¿verdad? El paso número 26, prepara tus campañas de concordancia amplia y tus campañas automáticas. Entonces, esto de los anuncios pagados nos ayuda a que nuestro producto obtenga visibilidad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay cierta estrategia, ¿verdad? Este, como para saber qué concordancias utilizar, en qué orden, especialmente durante esta fase de lanzamiento. Entonces, por ahí abajo en la descripción seguramente van a encontrar, como les comentaba hace unos momentos, un tutorial sobre básicamente cómo crear, cómo funcionan estas campañas, ¿verdad? Cómo funciona la página de Amazon Advertising, cómo crear campañas, ¿qué es esto? Las concordancias, ¿verdad? ¿Qué significa todo esta terminología? Entonces, por ahí los invito a que revisen ese video. Sin embargo, bueno, pues este es el paso número 26 que viene siendo, esto sí, definitivamente eso es. Por eso menciono el tutorial, porque es un tema muchísimo más extenso que no podemos cubrir aquí en un solo paso. Pero lo quise poner aquí, lo quise enumerar, porque definitivamente es parte de prepararte para el lanzamiento, el preparar tus campañas, porque sí o sí vas a necesitar anuncios para que tu producto obtenga la visibilidad que necesitas para obtener la cantidad de unidades necesarias para que empieces a subir en posiciones dentro de Amazon. Entonces, tenemos el número 27. Intenta no activar tu listado, ya ven que hablamos de eso hace como dos pasos o dos puntos, hasta que tengas inventario en todo el país. ¿Y por qué nos preocupa esto de asegurarnos de tener inventario en todo el país? Porque ahí tenemos un pantallazo de una herramienta acá dentro también de la suite de Helium 10. Entonces, si ya tienen acceso a esa suite, ya tienen acceso también a todas estas treinta y tantas herramientas. Entonces, pues bueno, queremos sacarle todo el jugo a la suscripción y utilizar la mayor cantidad de herramientas que podamos. Entonces, acá tenemos este mapa donde nos muestra dónde está ubicado nuestro inventario. Entonces, como ya saben, Amazon manda, ahora sí, como de poquito a poquito a diferentes estados para tener inventario prácticamente cerca de todos los clientes en Estados Unidos, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos ofrecen Prime, entonces la promesa es que tu producto debe llegar en menos de dos días. Entonces, es por eso que quieren distribuirlo bien para que gente en Nueva York tenga inventario cerca, ¿verdad? Así como la gente en Florida y así como gente en Oregon o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es importante, sin embargo, si nosotros podemos, esto ya es como que meternos un poquito más a detalle, pero la verdad es que sí, sí sirve mucho esperarnos a que tengamos suficiente inventario, al menos en, pues aquí nos damos cuenta que existe ahí como un hueco, ¿verdad? Donde no tenemos inventario, que es como en el centro del país en este caso. ¿Y por qué es importante? Porque seguramente ustedes como compradores se han dado cuenta que cuando se meten a comprar un producto, en ocasiones en el listado dice que no está disponible el producto, pero que llega en siete días, algo así. Eso generalmente pasa, o sea, cuando vemos esa leyenda, es porque el producto no está en la vecindad, ¿verdad? Cerca, en este caso, del estado donde la persona está comprando, ¿verdad? O a donde quieren que le mande el producto, ¿verdad? Entonces, el detalle de eso es que mucha gente cuando ve esa leyenda, inclusive yo he pecado de eso, ¿verdad? Cuando veo eso de, ah, llegan en siete días o llegan en nueve días o en diez días en ocasiones, he visto unos que dicen hasta catorce días, realmente lo que hacemos es, no, ¿sabes qué? Déjame, no, no me voy a esperar catorce días, déjame compro este otro producto similar y entonces escojo el producto de la competencia. Entonces, nosotros queremos evitar precisamente esto, ¿verdad? Que la gente vea que nuestro listado esté activo y luego ve eso y dice, ay no, y se sale mejor. Porque acuérdense que todos estos datos, todas estas métricas son pistas que le estamos dando a Amazon de si nuestro producto es un producto que la gente escoge cuando lo ve, ¿verdad? Entonces, si Amazon se da cuenta que la gente llega al listado y se va, en este caso porque el producto no está disponible en dos o tres días, que es más o menos el tiempo que la gente ya estamos acostumbrados en recibir nuestro producto, generalmente esta es una métrica, es como una bandera roja, este, por ahí que le estamos mandando a Amazon. Sin embargo, no quiero que se me abrumen y que si se traban en este paso, que por eso no vayan a lanzar o algo así. La verdad es que esto tampoco, si ayuda bastante, pero tampoco va a definir el lanzamiento, ¿verdad? De tu producto, ¿verdad? Sin embargo, si ya tienen acceso y ya tienen visibilidad a este reporte, donde ven dónde están sus productos ubicados, generalmente lo que pasa es que cuando tú mandas un producto a la bodega de Amazon, ellos dan la dirección de dos o tres bodegas, ¿verdad? Localizadas, pues ahora sí que estratégicamente y cuando esas bodegas, por ejemplo, una en Texas, otra en Phoenix y otra en Nueva York, ¿qué hacen? Es que cuando estas bodegas reciben estas cajas, es que abren las cajas y mandan unidades a otros estados que están cerca de ese estado en este caso, ¿verdad? Entonces, así se van distribuyendo y en ocasiones los vendedores nos queremos esperar un día o dos días, porque en ocasiones no toma tantísimo tiempo en que las bodegas reciban el producto y luego manden a estos otros estados. Entonces, si nos podemos esperar unos dos o tres días a que las unidades ya estén en otros estados también, eso ayuda generalmente con la tasa de conversión. Pasamos al número 28. Revisa que estés indexado, entre comillas, que viene siendo el indexing, ¿verdad? Que le llaman en inglés, para las palabras clave que son importantes para tu producto, ¿verdad? Aquí lo que queremos es asegurarnos que sí, en efecto, estemos apareciendo para estas palabras clave, es decir, para cuando alguien, un comprador, esté buscando cierto producto, utilizando cierta palabra clave en la búsqueda, ¿verdad? Entonces, no basta con que pongamos estas palabras clave en nuestro listado. En ocasiones, Amazon, por un problema técnico o algo así, no alcanza a indexar nuestro producto para todas las palabras clave. Y lo que pasa cuando no indexa nuestro producto para cierta palabra clave es que simplemente nuestro producto no aparece para una búsqueda mediante esa palabra clave, ¿verdad? Entonces, acuérdense que aquí en el lanzamiento va a ser muy importante para nosotros obtener, bueno, que nuestro producto obtenga bastante visibilidad. Entonces, es nuestra tarea, básicamente, checar o verificar. Es un paso únicamente. La gente, los vendedores que se, pues ahora sí que se saltan este paso, cuando se arriesgan mucho a no estar apareciendo, oye, pues ya estás construyendo el listado, ya estás poniendo las fotos, ya estás haciendo todo como para que no estemos apareciendo por un problema técnico, ¿verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad verificar que si estamos apareciendo. La verdad es que no toma nada de tiempo. Aquí estamos utilizando la herramienta de Index Checker, que también está disponible ahí dentro de la suite. Es una de las treinta y tantas herramientas. Y ahí lo que hacemos es poner el número de identificador de nuestro producto. Se pueden dar cuenta que estamos utilizando este producto de prueba del que hablamos, del Coffin Shield. Ponemos el número de identificador, que es el ASIN, ¿verdad? Lo ponemos acá. Seleccionamos el mercado en el que estamos vendiendo, que en este caso es el de Estados Unidos, es el .com. Y ponemos acá la lista de las palabras clave para las cuales queremos verificar que nuestro producto esté apareciendo. Cuando vemos esta palomita, quiere decir que sí estamos apareciendo para esa palabra clave. Cuando vemos esta rayita, es que no estamos apareciendo para esa palabra clave. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Hacer esta verificación. Y aquí esta techita quiere decir simplemente que no revisó para esta métrica, ¿verdad? Entonces, aquí para revisar para el Storefront, es decir, que nuestra página principal de nuestra marca esté apareciendo para esta palabra clave, que no es necesariamente necesario, valga la redundancia. Pero si quisiéramos revisar eso, aquí tendríamos que poner el número identificador del seller. Es por eso, como no lo pusimos acá, es por eso que no llevó a cabo esta revisión, básicamente, esta búsqueda para este Storefront, para esta palabra clave. Con que tengamos aquí estas palomitas en esta columna de Traditional Index, con eso básicamente tenemos, ¿verdad? Entonces, es importante revisar eso por ahí, porque sí pasan estos problemas técnicos. A mí me ha pasado en varias ocasiones que deja de aparecer mi producto para cierta o para varias palabras clave. Entonces, es por eso que es tan recomendable hacer este ejercicio rápido de unos minutos. El paso número 29, agrega tus top 30 palabras clave a Keyword Tracker, que es otra de las herramientas que ya están disponibles dentro de las 30 y tantas que están disponibles acá junto con la suscripción. Y prende la funcionalidad de Boost. Que cabe recalcar ahorita que dije suscripción, también tienen acceso a esta herramienta con la prueba gratuita. Entonces, si aún no se quieren registrar a la suscripción pagada, tienen como quiera, acá abajo en la descripción les dejo un enlace a una prueba gratuita de 30 días para que empiecen a jugar ahí con la herramienta para ver qué tal les gusta sin tener que pagar, ¿verdad? Entonces, como quieran, van a tener acceso a Keyword Tracker, que lo que hace la herramienta es básicamente monitorear en qué posición está apareciendo tu producto para cierta palabra clave. Entonces, aquí, por ejemplo, se dan cuenta, estamos trackeando este producto por acá y vemos la lista de palabras clave, ¿verdad? Que estamos monitoreando, ¿verdad? Queremos ver en qué posición estamos apareciendo para esa palabra clave. Entonces, podemos monitorear la posición orgánica y la pagada, o la sponsor, ¿verdad? Básicamente, de nuestros anuncios pagados. En este caso, como este es un ejemplo únicamente, no estamos apareciendo para estas palabras clave, pero es meramente porque pusimos ahí una lista de prueba, básicamente. Pero aquí nos diría si estamos apareciendo en la posición 2, o en la 3, o en la 5, o en la 10, o en la 15, ¿verdad? Entonces, es importante monitorear eso. Y esta herramienta, por default, lo que hace es revisar tu posición cada 24 horas. Sin embargo, si utilizamos la herramienta, la funcionalidad, perdón, de Boost, que es este iconito acá en forma de como cohete, cuando prendemos este cohete, cuando le damos clic ahí, lo que hace la herramienta es que por los siguientes 10 días va a estar revisando cada hora tu posición. Y esto es muy, muy, muy importante, es muy útil precisamente durante esta fase de lanzamiento, porque queremos estar monitoreando que sí vayamos subiendo en el ranking, ¿verdad? Que no nos quedemos estáticos, ¿verdad? Y mucho menos que perdamos ranking, ya sea orgánico o pagado. Entonces, especialmente durante el lanzamiento, yo como ya siempre tengo prendido el Boost, cuando se me acaba, después de los 10 días lo vuelvo a prender, al cabo no te cobra ni nada. Pero en especial durante el lanzamiento es importante ver, para ver el progreso que vamos obteniendo, ¿verdad? Subiendo básicamente las posiciones orgánicas y pagadas, básicamente. Entonces, el número 30, crea un market para monitorear participación de mercado y ver qué nuevos competidores entran al nicho. Entonces, aquí lo que podemos ver es básicamente qué porcentaje, básicamente qué pedazo del pie o del pastel, ¿verdad?, en cuanto a ventas, se lleva mi producto, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente lo que queremos ver es que cada vez mi producto se lleve un pedazo más grande de todas las ventas o del revenue de las ventas en general de este producto. Acá vemos también cómo va creciendo el mercado en general. Entonces, lo que hace esta herramienta es básicamente monitorear cuántas ventas tienen los productos en este nicho, ¿verdad? Como para ver si va para arriba o va para abajo. Que esto es muy útil. Nosotros también, inclusive cuando estamos buscando un producto, revisamos esta herramienta como para ver hoy si un mercado va para abajo. Es decir, que cada vez los productos en este nicho obtienen menos ventas. Entonces, ¿por qué voy a querer meterme a un nicho que va para abajo, ¿verdad?, en cuanto a las ventas? Una funcionalidad muy, muy importante, especialmente al inicio, en el tema del lanzamiento para nuestros vendedores, es que esta herramienta también te da una lista de sugerencias. Una vez que tú pones ahí tu número de identificador y le dices quién es tu competencia, o sea, es decir, pones los números identificadores de tus competidores acá dentro de la herramienta, la herramienta te da sugerencias de productos a monitorear también que van entrando al mercado. Entonces, esto es muy útil porque nosotros los vendedores en ocasiones no tenemos como todo el tiempo en el mundo como para ver quién, qué nuevo competidor acaba de entrar al mercado, ¿verdad? Especialmente este que es difícil de identificar si no estamos utilizando una herramienta, ¿verdad? O sea, como que manualmente es difícil ver, especialmente en un mercado tan grande como el de Estados Unidos o inclusive otros mercados, es difícil estar al tanto de quién es el nuevo competidor, ¿verdad? Entonces, esta herramienta te va diciendo cuáles son los productos que van entrando al mercado y cómo se va comportando el tema de sus ventas y eso a ti te ayuda precisamente a ver, pues, estar al tanto e inclusive poner tus anuncios en estos nuevos listados, ¿verdad? Porque ya sabes que si son nuevos tienen cero reseñas, prácticamente no tienen ninguna calificación ahí, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a estar como a la defensiva y a la ofensiva también un poquito y posicionarnos, pues, sí, ahora sí que en estos listados que tienen tráfico, porque Amazon, acuérdense que al inicio a los listados nuevos les da cierto tráfico, les lleva cierto tráfico, pero que de preferencia, pues, encuentren nuestro producto, nuestro anuncio pagado en estos listados. Entonces, pasamos al paso número 31, activa Alerts, que es la herramienta que les platicaba hace unos momentos, que lo que hace, tal como lo dice su nombre, te manda una alerta cuando ve algún cambio en tu listado, ¿verdad? Entonces, si obtienes una reseña de, una reseña buena, ¿verdad? Una calificación de cinco estrellas, te avisa cuando obtienes una de una estrella, te avisa también como para contactar tú al comprador, que ya lo hemos visto en otros tutoriales por ahí cómo hacerlo, para ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Y también te avisa cuando Amazon, que sí pasa, no muy seguido, pero sí pasa, y la verdad es que sí impacta un poquito por ahí, especialmente el tema de tus costos, ¿verdad? Porque en ocasiones te cambia las dimensiones de tu producto. Entonces, ya sabemos que las dimensiones son muy importantes en esto de vender en línea, porque entre más grande sea el paquete, más te cobran por almacenar el producto, por mandarlo, etc. Entonces, tu tarifa de FBA está directamente relacionada al tamaño, a las dimensiones de tu producto. Entonces, en ocasiones, Amazon sí comete errores y te pone en ocasiones que tu producto, si, por ejemplo, mide, no sé, cinco por cinco por cinco, en ocasiones te puede poner que mide cinco por cinco por siete. Eso hace que ahora te cobren más, te cobren una tarifa más alta de FBA. Entonces, lo que hace esta herramienta es que, bueno, ya una vez que tengas tu listado, etc., la pones acá en Alerts y te avisa si es que de repente cambió Amazon tu dimensión por cualquier detalle. En ocasiones, ni siquiera es culpa de Amazon. Igual y tu proveedor puso tu producto en un empaque más grande que el de la vez pasada, que el de la orden anterior que pusiste con él, y eso va a impactar al final del día cuánto ellos te cobran acá. Entonces, en ocasiones sí, sí puede ser. Si es tu primera vez que estás lidiando con ese proveedor, igual y el proveedor cambió algo por ahí, o simplemente tu producto es o más grande o más pesado, y eso te termina a ti saliendo más caro, porque es la tarifa que Amazon toma del programa de FBA. El paso número 32. Pon un precio o un sale price atractivo para penetrar mercado. Entonces, al inicio, como ya lo hemos platicado, necesitamos obtener velocidad de ventas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de obtener ventas? Pues generalmente, al inicio lo que queremos hacer es, especialmente porque tenemos prácticamente cero reseñas, vamos obteniendo poco a poquito. Para obtener esas reseñas, precisamente tenemos que mover inventario, ¿verdad? Rotar inventario, vender en general. Entonces, lo que queremos ahí es poner un sale price o un precio de venta de oferta bajo de preferencia. Obviamente, hasta donde tu margen lo permita, pero cuando quieres hacer esto, simplemente te vas a la pestaña acá de offer y acá te das cuenta que puedes poner un precio de oferta, de sale. Generalmente va a ser un precio más bajo al precio que habitualmente tienes. Y aquí le dices a la herramienta, este, cuál es el periodo de tiempo que tú quieres que esté ofreciendo tu producto a ese precio. Ahora te dice sale start date y sale end date. Y acá, por eso está marcado en amarillo. Es muy importante para proteger tu inventario porque luego no falta, ¿verdad? El típico comprador que dice, ay, oye, esto está en oferta, está a la mitad de precio o qué sé yo. Y entonces pide muchísimas, este, muchísimas unidades. Y eso a ti obviamente va a impactar, este, tu margen de utilidad, etc. Entonces aquí tú puedes poner, oye, ¿sabes qué? Nada más que el máximo, este, de unidades que un comprador pueda comprar ahora sí a este precio, o sea, de máximo dos o de máximo tres o máximo cinco, ¿verdad? Ya depende, este, ahora sí, de cuánto tu margen te permita. Pero es muy importante no dejar este campo en cero. Es muy, muy importante porque si hay gente, especialmente en ocasiones, los mismos competidores que quieren como, este, pues sí, quebrar tu negocio básicamente, hacer que, este, vendas producto y no generes ninguna utilidad o ningún ingreso así como importante, lo que hacen es pedir órdenes muy grandes y luego, pues, terminas perdiendo dinero. Entonces es muy importante rellenar este campo y no dejarlo en blanco. Y por último, el paso número 33, conoce tu número CPR, que de este número ya hemos hablado anteriormente, es básicamente el número de unidades que tienes que vender en los siguientes ocho días para posicionarte en las primeras posiciones para cierta palabra clave. Seguramente en otros videos por ahí míos han, han visto, me han visto hablar sobre esta métrica por acá. En este paso, en específico, sin meterme mucho a detalle de, este, en esta métrica del CPR, lo que queremos es asegurarnos que si al día tenemos que vender cinco unidades del producto para posicionarnos para cierta palabra clave, entonces asegurarnos que nuestras campañas estén bien optimizadas para que precisamente no se nos acabe el presupuesto de los anuncios pagados antes de que vendamos las cinco o las diez unidades que tenemos que vender para ese producto, ¿verdad? Y también asegurarnos que estemos apareciendo top of search. De ese término hablé un poquito más en el tutorial de PPC, que es básicamente asegurarnos que nuestro anuncio siempre sí o sí está apareciendo en las primeras posiciones, porque ya ven, entre más abajo está apareciendo un producto, aún cuando sea un anuncio, generalmente, este, menos probabilidades tiene, ¿verdad?, de que la gente vea el anuncio. Entonces, asegurarnos de que nuestro anuncio esté apareciendo top of search. Por acá en la descripción les dejo el enlace al tutorial completo de esto de crear las campañas, etcétera, para que la gente vea nuestro producto, porque si la gente no ve nuestro producto, pues no lo compra, y si la gente no compra nuestro producto, pues Amazon cada vez, este, nos va a ir bajando en las posiciones. Entonces, bueno, con eso los dejo ya, este, en esta tercera parte del tutorial completo. Espero que, este, que les haya gustado y espero de todo corazón que sí, este, sigan estos pasos, que sí preparen bien su lanzamiento, porque esto va a determinar, este, básicamente la experiencia que su producto y ustedes como vendedores tengan acá dentro de la plataforma de Amazon. Entonces, bueno, muchas gracias y los veo de regreso pronto. Hasta luego.